La infidelidad de Diego Armando Maradona Hubo tiempo atrás fuertes rumores que decían que Rocío Oliva había engañado a Diego Armando Maradona con Ricardo Centurión. Ahora el sobrino del deportista, Chino Maradona, contó que esa infidelidad existió. —Tengo entendido que esa relación existió y no se la quisieron contar a Diego, dijo el chino y comentó que apuraron a Centurión para que diga si era verdad que estuvo con ella, él lo reconoció pero no se lo contaron a Maradona. El mismo sobrino insinuó que fue la doce la que se encargó de indagar a Centurión a pedido del diez. —No tengo los nombres de la barra de boca, contestó el chino cuando le preguntaron quién hizo las averiguaciones. —Lo feo es que fue en la casa que ella compartía con Diego. —Podrían haber pagado un telo. —No tengo más para decir, finalizó este pariente de Diego en intrusos. —¡No!